Agrobolsas, fábrica y venta de bolsas de prolipropileno, hilos, media sombra, lonas, lienzos, máquinas de coser, bolsones, comederos. Recuerde, su papa tiene mejor valor con una bolsa de Agrobolsas. Agrobolsas, Avenida Colón, 1636. Teléfono, 02293-427613. O en su sitio web www.agrobolsas.com.ar Recuerde, su papa tiene mejor valor con una bolsa de Agrobolsas.